En esta ocasión les voy a platicar de un estudio que Accenture realizó en colaboración con Marriott International que se llama Care to be Better y que básicamente nos habla de cómo durante los tiempos difíciles que hoy estamos viviendo se ha vuelto complejo encontrar ese balance entre lo que hoy buscan los candidatos versus lo que ofrecemos como compañías. Y es que esto ha sido ciertamente el caso del año 2020 cuando días tras día nos estuvimos enfrentando a noticias de la pandemia, disturbios sociales y recesión económica. Entonces este estudio la verdad en donde voy a profundizar en algunos de nuestros hallazgos más importantes y explicar cómo hay que hacer frente a ofrecer mejores condiciones para impulsar y mejorar las organizaciones y negocios. Y ustedes como potenciales candidatos que es la audiencia que tenemos hoy puedan tomar las mejores decisiones para incorporarse a una compañía con dichas herramientas como lo es Accenture. Si me ayudas con la siguiente por favor. Ok, acá un punto de la crisis a la oportunidad. Para empezar me gustaría platicarles cómo es que hoy las empresas nos estamos transformando para ofrecer mejores oportunidades, ¿no? Y piensen en todas esas grandes preguntas que las empresas debemos responder ahora mismo a ustedes como candidatos potenciales y o como colaboradores de las organizaciones, ¿no? Que es cómo mantengo a mi gente segura y saludable, ¿cómo protejo sus trabajos, cómo me aseguro de que se sientan apoyados e iguales? Y estas son preguntas importantes que hoy los líderes de las empresas estamos en la mejor disposición de ayudar a resolver, ¿no? Y de hecho hoy toda la alta dirección de muchas de las compañías están reconociendo su responsabilidad con su gente. Y esto hoy es algo que está siendo sumamente diferencial y que aquí como ven en la lámina, ¿no? Antes de la pandemia el 35% de los CXO asumían la responsabilidad de apoyar las necesidades básicas e integrales de sus colaboradores y que seis meses posteriores a la pandemia esto aumentó drásticamente, ¿no? Y lo que estamos diciendo con esto es que hoy la mitad de los líderes empresariales de las grandes compañías piensan que su deber es garantizar ese bienestar integral de su gente. Y lo que quiero decir con esto es que hoy nosotros como trabajadores estamos siendo altamente reconocidos como parte corporativa vital, un elemento indispensable a la par de como lo son hoy los clientes pues para la generación de negocio, ¿no? Y aquí quiero puntualizar en algunos mensajes importantes, dado que la enorme incertidumbre que existe hoy en el día a día, las personas debemos de confiar en sus empleadores, ¿no? Entonces acá el mensaje que les quiero dar es busquen oportunidades de trabajo donde haya esa generación de confianza. Los trabajadores hoy queremos saber que las empresas en donde estamos ofreciendo nuestros servicios estamos respondiendo a los desafíos individuales y comunitarios que han surgido previo y post a este proceso de pandemia. Quieren saber cómo es que la compañía está asegurando su trabajo en su día a día y quieren saber también cómo la empresa en la que están colaborando está trabajando activamente para hacer del mundo un lugar mejor. Yo creo que esto en Accenture de hecho es uno de nuestros core values, ¿no? O sea, cómo dejar un mejor legado, cómo hacer un mejor trabajo. Y todo esto requiere confianza y un punto decisivo para generar la permanencia de una persona en la compañía. Si me ayudan con la siguiente. Y acá en este slide justo este nuevo modelo de Net Better Off que se realizó con el estudio de Marriott International describe seis de las necesidades humanas que si bien se satisfacen y que si ustedes las aplican liberando todo ese potencial, créanme que les va a ser de suma utilidad a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito de cada una de ellas y la primera tiene que ver con la parte empleadora, ¿no? O sea, nosotros como organización, un ejemplo como Accenture, debemos de ser un facilitador para la obtención de buenos trabajos y oportunidades equitativas, ¿no? Nosotros en todos nuestros procesos buscamos generar una igualdad, equidad y poder ser ese interlock entre los proyectos y cómo es que vamos a dar ese plan de carrera colocando a una de las personitas en una de las diferentes posiciones que tenemos. La segunda dimensión tiene que ver en la parte financiera, financieramente segura o preocupaciones económicas indebidas. Y con esto quiere decir que nosotros como Accenture buscamos una igualdad de oportunidades y un progreso en el futuro, ¿no? Esto va muy de la mano con el crecimiento cada vez que uno va subiendo de nivel, poder garantizar un crecimiento tanto en la parte profesional, personal y que se vea retribuido en la parte financiera. El tercero que tiene que ver con la parte racional habla mucho de que cómo nosotros como compañía debemos ayudar a nuestra gente a tener un fuerte sentido de pertenencia, que ustedes se sientan incluidos en su trabajo, donde exista colaboración, donde exista trabajo en equipo y se vuelvan parte o partícipe de todo este conjunto de decisiones indistintamente a nuestro nivel o lugar en el que nos encontremos dentro de la organización. Esto creo que es algo sumamente relevante. La cuarta dimensión habla en torno a la parte física, es decir, cómo estar en forma, busquen opciones o integrarse a compañías como Accenture, ¿no? Donde tenemos programas que ofrezcan esquemas de wellness, ¿no? Esto hoy es fundamental para poder tener un balance profesional y personal y creo que con el trabajo remoto que hoy estamos viviendo, pasamos muchas horas frente a la computadora y debemos encontrar actividades, programas que ayuden a nuestros empleados a encontrar y seguir una forma de vida saludable. Esto hoy justo es algo o parte del salario emocional que como Accenture también ofrecemos y que es de sumamente valor para cada uno de nuestros colaboradores. El quinto y que tiene mucho que ver con la parte racional pero habla del propósito, ¿no? Esa sensación de que ustedes marcan esa diferencia positiva, de que están haciendo una diferencia en su trabajo, ¿no? Y que tiene un significativo, un significado, perdón, y un sentido de propósito en lo que cada uno hacemos. Y por último está la dimensión emocional y mental que se relaciona mucho con sentir esa emoción positiva y de mantener un bienestar integral, ¿no? Este punto creo que también tiene que ver mucho con uno de los pilares que en Accenture tenemos con la parte de heart, ¿no? Es qué tan satisfecho, contento nos sentimos y con ese sentido de pertenencia que tenemos en cada una de las actividades que hacemos dentro o fuera de la compañía. Y esto yo lo relaciono con un ganar-ganar para todos los involucrados, ¿no? Tanto para la compañía como para nuestra gente y que justo con esta investigación se encontró que el 64% del potencial de una persona se define justo por la capacidad de usar, pues, sus habilidades, sus fortalezas en el trabajo y está influenciado ciertamente por sentirse contento, por sentirse satisfecho y que tiene que ver en el cómo integramos estas seis dimensiones, ¿ok? Yolo, si me ayudas con la siguiente. Acá, justo para dar un mensaje claro, ¿no? De cómo es que ustedes hoy pueden aplicar parte también de estas dimensiones y cómo aplicarlo en el día a día, ¿no? Les comparto cinco prácticas que han ayudado a las organizaciones como Accenture a diferenciarse en el mercado y que ustedes que están en búsqueda de mejores oportunidades, de poder seguir desarrollándose dentro del sector, deben de tener en cuenta, ¿no? El primero tiene que ver con el habilitar el aprendizaje continuo. Yo acá les sugiero que busquen organizaciones como Accenture que lideran en tecnología y que usan métodos innovadores para hacer experiencias de aprendizaje de las personas sumamente efectivas y que sean tecnologías accesibles, ¿no? Un punto acá importante es que lo positivo de este estudio arrojó que el 98% de los trabajadores de estas empresas van a recomendar a las organizaciones que cuenten con estos esquemas, ¿no? Entonces, un colaborador va a ir refiriendo o va a invitar a sus amigos, familiares, etcétera, a formar parte de las organizaciones que hoy cuenten con este tipo de esquemas. El segundo punto tiene que ver con la escucha activa, la escuchar a la gente. Esto les permite generar confianza aplicando conocimiento de una manera que brinde beneficios claros a las personas y que no solo a la empresa, ¿no? En este estudio, como resultado, veíamos que el 97% de los trabajadores se sienten más capacitados para adaptarse al cambio, ¿no? Entonces, yo creo que esto hoy es una área de oportunidad importante. Creo que a nivel global hemos vivido cambios importantes en el cómo hoy estamos trabajando, cómo vivimos la pandemia. De aquí mi punto es escuchen, pero también alcen la voz, propongan, cuestionen, tomen riesgos y marquen la diferencia. Esto y para nosotros en el momento de también evaluar a los candidatos y poder considerar a un candidato potencial es de muchísimo valor, ¿no? Que también hoy las organizaciones estamos buscando. En tercer lugar, está la práctica de utilizar la tecnología para permitir un trabajo flexible, ¿no? Esto hoy ha logrado que la gente se involucre en roles más satisfactorios, en roles más innovadores, ¿no? Y el impacto en los trabajadores ha sido de gran valor, ¿no? Acá el 95% de la gente mencionaba que es probable que se sientan realizados con el trabajo que hoy hacen en su día a día, ¿no? Y con ello lo que les quiero decir es busquen compañías que más allá de un trabajo remoto, también les otorguen diferentes esquemas para realizarse de manera personal y profesional, ¿no? Esquemas de certificación, de capacitación, de intercambios a lo mejor entre oficinas, de trabajar con equipos diversos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la flexibilidad dentro de una compañía, hoy está siendo un gran diferencial y que para ustedes como candidatos o futuros prospectos, también les ha ayudado a tomar una decisión entre a lo mejor en qué compañía pertenecer y en cuál no. El cuarto punto tiene que ver con defender el bienestar y la igualdad de nuestra fuerza laboral, ya que una vez más el impacto de los trabajadores ha sido enorme. El estudio mencionaba que el 94% de la gente encuestada reflejó un esfuerzo significativamente en su trabajo, ¿no? Ya que las empresas como Accenture, que tienen programas de wellness, impulsan a tener equipos diversos y que se sienten realmente parte de la organización y con un alto sentido de compromiso, ¿no? Digamos, es la gente que tiene la camiseta puesta y que de verdad al vivir realmente este tipo de experiencias y de igualdad generan un alto sentido de compromiso. Y la práctica final, que tiene que ver con establecer y compartir métricas de personas, aquí el estudio arrojaba que el 72% de los trabajadores y de las empresas que lideran este tipo de prácticas informan tener una experiencia laboral positiva. Hoy en día, por ejemplo, dentro de Accenture, nosotros nos enfocamos mucho a que tanto nuestros candidatos vivan o tengan la mejor experiencia durante el proceso, pero que una vez que forman parte de la compañía sigan con ese tipo de experiencia ya como colaboradores, ¿no? Esto de verdad marca muchísimo una diferencia de cómo Accenture está siendo una empresa innovadora en el mercado. Y con ello les estoy diciendo, busquen potencializar su desempeño optando por formar parte de compañías como nosotros, ¿no? Donde la prioridad es nuestra gente, ¿no? Donde para hacer que todo esto suceda, ¿no? Que los proyectos se den en tiempo y forma, el que podamos innovar, el que podamos ser una empresa referente en el mercado, en el sector, en la industria de tecnología, se requiere formar parte de un equipo con forma diferente de pensar, salir de la caja y ser innovadores en ello, ¿no? Yolo, si me ayudas con la siguiente. ¿Qué? Muchas gracias. Y con esto entonces, con lo que quiero concluir de la sesión, es que las empresas que puedan apoyar a sus trabajadores hoy, cuando realmente lo necesiten, y de este modo puedan fomentar a la confianza, de verdad van a generar un alto sentido de compromiso y que ustedes como candidatos de verdad van a ver el beneficio mañana, ¿no? Pero para mejorar la situación de las personas y que incluso nosotros como colaboradores sintamos ese compromiso por parte de las empresas, se requiere implementar prácticas y políticas dentro de las organizaciones de verdad creativas e imaginativas. Hoy, lo que nos llevaba a tener programas regulares o que normalmente estaban como estándar en las Big Four o en cualquiera de las otras empresas enfocadas a tecnología, ya no es un plus para los candidatos, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es trabajar mucho en el sentido de pertenencia, en temas de igualdad. Por ahí también tuvieron la oportunidad de estar en otras pláticas referente a los temas de diversidad, cloud, ¿no? Y que todo esto va a ayudar a que ustedes puedan seguir potencializando y ayudando a que el negocio en el día a día de verdad se vea impactado de una manera positiva, ¿no? Entonces, con esto de verdad les quiero agradecer el tiempo para haberse sumado a la sesión. Espero que les haya sido de utilidad todo este material. Si alguien quiere saber más sobre el estudio o quiere conocer más sobre estas prácticas, me puede buscar en LinkedIn, ¿no? Como Mayra Guillén y con gusto yo puedo responder a cualquiera de sus dudas, ¿vale? Muchísimas gracias.